¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Viste? Puso que no ¡No manches! ¡Otra pregunta! ¡Pero hazla tú! ¡Porque tú sí eres buena en esto! ¡My name is... ¿Ves? ¡My name is... No! ¡No manches! ¡Amiga! ¿Qué te pasa? ¡Charlie, Charlie! ¡Charlie, Charlie! ¡Sal de mi amiga! ¡No! ¡No es Charlie, Charlie! ¡Es... ¡Sal de la familia! ¡No! ¿Qué, profe? ¿Con quién me tocó? ¡Panfleta! ¡Panfleta! ¡Shh! ¡Ese no es mi nombre! ¿Cómo te llamas? Me llamo a la esposa de... ¡Kakamiada! Ok. ¡Ah! ¡Oh! ¡Tarichoto delineado! A ver, ¿tarichoto delineado? ¡Ya sé! ¿Cómo te dejaron venir con delineado? ¡A mí nunca me dejan! ¡Ah! Es que es tatuado, o sea, ya no lo hay de otra. ¿No se quita? No, mirarle con la lengua. No. Bueno. Konichiwa. ¿Qué significa Konichiwa? ¡Bichota! ¡Yo también soy Konichiwa! ¡No! ¡Tú no eres otaku! ¡Yo soy otaku! ¡Ah! Sí he visto que ahora todos quieren ser otakus por Tikitok. ¡Algirato! ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! Bueno, ¿qué series me recomiendas de anime para ver? ¡Ah! Barbie y las aventuras de Ladybug. ¡Ah! O mejor dicho, Miraculous. ¡Ah! ¡Escuchaba Miraculous! ¿Ya he visto? ¡Yo también soy otaku! ¡No, no, no! A ver, una pregunta. ¡Oh! Stranger. ¡Still, no! ¡Ah! ¡Que de una misa! ¡Pero te cambié de equipo! ¡Ah! ¡No manches! ¡Qué! ¡Qué! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Calcetas! ¡Color bandera! ¡Sí! 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 ¿Este paso no era de la baile, Carly? ¡No sé! ¡Eres una cumbiona! ¡Eres una estúpida! ¡B***! ¿Por qué traes a mí las calcetas? ¡Ay! ¡Qué nacida, Katie! ¡Maldita fotocopia! ¡Ay! ¡Se ve bien ridícula con ese outfit! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Namás déjame algo del baño! ¡Ok, ok, güey! ¿Te paso una botella? ¡No, no! ¡Aquí, aquí en el arbolito! ¡Tú, tú pedo, güey! ¡Listo! ¡Ya acabaste! ¡Rollo! ¡Aquí tengo rollo! ¡No, no me la sacudo! ¡Ah, muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos por la espera! ¡Ay, amiga! ¡Me anda del baño, amiga! ¡No hay un baño aquí! ¡Amas huelen bien feos! ¡Ni modo! ¡Aquí! ¡Tápame! ¡Tápame con la toalla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se van a marchar! ¡Ya! ¡Ya! ¡No se me están marchando, ¿verdad? ¡Tiene rollo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Déjame! ¡Se me olvidó el rollo! ¡Ay! ¡Me limpio cámara! Escuché que no tiene rollo. No, ¿por qué? ¿Y no lo deseas? Eh, ¿sí? Yo tengo la solución. En este lado tengo rollo, que pues es lo esencial para ti en estos momentos. Y creo que también necesitarás polis sanitarias, porque este rojo que veo ahí no es catsup. ¡Tengo! ¡Gracias! Creo que tengo un poco de perfume, porque huele a agua. ¿Qué es humo? ¡Está! Y cremita, porque por si te usas este rollito ese. ¡Muchas gracias! Bueno, como veo que vas a comprar todo el paquete, te quedas unas papas calientitas. ¡Gracias! ¡Espéntame! ¡Ay, papi! ¡No! ¡Sáquete! ¡Meli! ¡Regáñanos! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya, mi amor! ¡Ay, ya acabé las tareas que me pidió mi mamá! ¡Ahora sí! ¡Melisa! ¿Qué pasó, mamá? ¿Ya atendiste tu cama? Sí. ¿Le recogiste el perro? Sí. ¿Recogiste los papeles del baño? Sí. ¿Le atendiste la cama a tu hermana? Sí. Ah. Bueno. ¡Ay, ahora que le pongo esta huerca! La tengo que entretener con algo. ¡Ah! Ya sé. ¿Entonces, mamá? ¿No ves esponja? ¡Ey! ¿No está atendida la cama? Pero yo la atendí, te la juro. La cama de tu hermana no es atendida. ¿Y por qué no la atiende ella? Está en clase. ¡Shh! Ah, qué bueno, bebé. La destiendes y la vuelves a atender bien, ¿entendido? Aquí nadie me ayuda en esta casa. Hija, ¿qué quieres de cenar? Se me antoja la pizza. Ah, bueno, está bien. Pídela, yo tengo cosas que hacer. ¿Yo? Pero nunca he pedido nada, ni siquiera una pizza. Ya tienes 15 años. Ah, pero si sabes hacer otras cosas. ¡Ándale, pídela! ¿Pero qué es lo que voy a decir? Solo dije que quieres una pizza de peperón y ya. ¡Claro! Bueno, me avisas cuando llegue a la pizza. ¿Qué puedo decir? Ok, me puede dar una pizza. Es sencillo. Ok. ¿Pisa dar peperón y puede? Ok, la segunda es la vencida. ¿Dóminos qué desea ordenar? Me da una pizza de peperón. Perfecto, ¿a qué dirección? ¿Dónde vivo? Otra niña pendeja que no sabe pedir. ¡Renuncio! Se me andó a romper, sí. ¿Qué? ¿Refresco sabor cola? Eh, apúrala, apúrala, que ya viene la jefa. ¡Voy, voy, voy! No, no lo creo. O sí. Perdón. Siempre esperen lo inesperado. ¿Pablo? Tienes razón. Amiga, mira. No, hombre, tengo que contar algo que soñé. ¿Y qué soñaste? No, pues soñé que mi crush se me declaraba y nos casábamos y luego nos íbamos de Luna y Mil a Miami. Ah. Ok. ¿Y tú qué soñaste? Yo, soñé. Yo, soñé. No, 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 no